El buen gobierno sandinista a través de la alcaldía de Lapa Centro inauguraron la primera etapa de la cancha multiusos en la comunidad El Papalonal la que beneficia principalmente a los jóvenes deportistas de la zona rural. Esta cancha nos beneficia a todos los padres de los jóvenes y a los jóvenes como tal para que se olviden de vicio y te echan un lugar de diversión en el día y en la noche. Es un sueño que se hizo realidad gracias al comandante y a la compañera Rosario Murillo. El gobierno municipal con la alianza, el buen gobierno encabezado por el presidente comandante Daniel Ortega hemos traído esta obra aquí, un proyecto más para la juventud, para recreación, para el deporte para que tengan una vida sana. Esto tiene una inversión de 1.033.000 Córdoba. La cultura y el talento joven también estuvieron presentes en la actividad gracias a la Academia de Danza de la Casa de Cultura, los que con sus coloridos trajes deleitaron a los presentes. Me siento muy contento con esta cancha porque nosotros trabajamos con niños y con jóvenes y es un campo de atracción para que ellos se diviertan y no vayan a la droga, al alcohol, sino que vengan a recrearse aquí en este lugar. Es una bendición, ¿verdad?, que el gobierno ha hecho para esta comunidad. Gracias a Dios, pues, pudo ser el sueño hecho realidad de los muchachos y de la comunidad. Son proyectos que vienen a restituir los derechos de la juventud y están dentro del marco del nuevo modelo que impulsa este gobierno revolucionario que está en función de la defensa de los intereses de los más desprocedidos. De terminar con la violencia, terminar con todo aquello que va en detrimento. Y para cerrar con broche de oro, los jóvenes de la comunidad paseña realizaron el primer encuentro amistoso de Fútbol Sala. Gladys Estrada, Noticier 6.